Bueno Torpedo, el otro día hablando con Diego, con mi socio, el de la barba, estuvimos hablando del Tour de Francia y me dijo que hiciese un análisis de cómo podría ser en la Crono, en la Crono que será mañana o no sé cuándo veréis el vídeo este, en la Crono del viernes, que analizase si iba a ser más rentable ir toda la carrera, toda la Crono, con bicicleta de triatlón o hacerlo como ya pasó en el Mundial en 2017, que cogiesen al principio la cabra y en la subida donde empieza el puerto que se cambiase y cogiese la bicicleta de ruta. Hoy lo vamos a analizar, vamos a ver qué pasaría con las dos opciones haciéndolo todo en TT o parte de TT y parte de ruta y vamos a ver los números cómo salen. Para eso pues vamos a ver los datos de dos corredores, Primo Roglic y Pocakar. Así que vamos a ver sus números y a ver qué es lo que nos sale. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, Cabecera y empezamos. Primero que vamos a ver es cómo es el perfil. Aquí en la pantalla ya lo tengo puesto. Este es el perfil de la prueba, la prueba desde el Lourdes hasta la Planche del Belfil, ya sabéis que mi francés es como mi inglés, igual de bueno. Como veis la primera parte es prácticamente llana, toda la primera parte sí que seguramente salga mejor con crono, está claro. Pero aquí en el kilómetro 30 empieza una subida importante de unos 5,9 kilómetros al 8,5%. Eso es mucho desnivel. Ya como decía en el año 2017, os enseño aquí un vídeo, pues se vio esto. La UCI permitió una zona de transición en la que el ciclista podía cambiar de bicicleta e incluso en esos 20 metros creo que le daban, podía ser empujado. Aquí él viene con una bicicleta de crono, con lenticular y con perfil delantero, se va a bajar y va a coger una bicicleta de ruta. Aquí la suelta, pasa la línea, se monta en la de ruta, es empujado y vuelve a soltarlo. Esto nosotros lo podemos analizar con la plataforma que yo utilizo, con mi deportista que es Best Bike Split. Y lo que he hecho es intentar buscar el track, no lo he encontrado, así que directamente me he ido a Garmin, he creado mi propio trayecto y lo he hecho yo solo. Así que vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto también. Y bueno, como digo, como no estaba hecho, lo que he hecho ha sido venirme a Google Maps, he creado el recorrido de la etapa y con este recorrido, bueno, que si queréis, me dejáis abajo en comentarios, si queréis que haga un vídeo específico de cómo se hace una ruta, un trayecto, pues bueno, lo puedo explicar. Pero aquí lo que he hecho ha sido dibujar la crono en Google, ver por dónde va, que estaría aquí. Me he ido a Garmin Connect y la he dibujado igual. Hemos dibujado aquí la ruta, sale casi 36 kilómetros, 900 metros de ganancia de altura y bueno, igual que el otro perfil que veíamos, pues la parte más llana y luego la parte de subida, subida, que es justo aquí, que donde ya vienen todas las curvas cerradas, que bueno, que donde es posible que una bicicleta de crono, pues que tenga más dificultades ya no solo por el peso, sino por la conducción. Una vez que he creado este este perfil, pues me he descargado el archivo en GPX y lo he metido dentro de la plataforma de Best Bike Split, que es con la que yo trabajo. En esta plataforma, pues como ya sabéis, ya lo he explicado por ahí en algún vídeo, de otra forma ahora la repasamos otra vez. Nosotros podemos meter los datos nuestros de nuestros corredores. En este caso, la altura y el peso de los dos corredores que vamos a analizar. Pues mira, ROGLIC está en unos 77 y 65 kilos, que son los datos que están aquí puestos. He encontrado por ahí datos de vatios, que bueno, datos en página web que nos dice que aguantó 30 minutos a 6,5 vatios kilos. Yo le estimo que va a tener un FTP de 400 vatios y el pulso, bueno, le pongo 185. A partir de aquí, una vez creado el perfil, el perfil de POCACAR va a ser igual también, porque él mide unos 76 y 177 y pesa 66 kilos en vez de 65. Al final es más o menos igual, así que yo creo que creando solo un solo perfil, podemos analizar como si fuesen los dos corredores. A partir de aquí, pues analizo la bicicleta. Yo ya he creado aquí el perfil de la bicicleta de ruta, esta, ¿vale? De 6,5 kilos, con perfil delantero de 30 y trasero de 30. Le he puesto tubular de 20-24, ¿vale? He puesto todos los datos, tanto de la de ruta como de una bicicleta de TT. Me he metido, sacándolo del vídeo ese que os acabo de enseñar, pues bueno, viendo más o menos el perfil que puede llevar adelante, que lleva discos detrás y eso, pues he configurado las dos bicicletas. A partir de aquí, pues he cogido el archivo, lo he metido dentro de la plataforma esta y ya con eso, pues la podemos analizar, podemos analizar la carrera. Aquí tengo creado ya también el perfil de solo con la de TT, o sea, si hiciese todo el recorrido de la crono con la bicicleta de TT y estos son los datos que tenemos. Si esto lo analizamos, vamos a darle aquí a analizar, pues lo tendríamos así. Aquí lo primero que vemos arriba es la gráfica con el perfil. Esta línea de aquí sería el perfil, la línea azul, y esta otra línea sería la velocidad. Como veis aquí, pues se reduce mucho la velocidad por las curvas esas que hay en la parte última. Aquí tenéis el mapa de situación y aquí tenéis los intervalos en los que se separa la ruta, con los vates que va a llevar, las velocidades que va a llevar. Te lo hace un análisis según las inclinaciones, según las pendientes. Nosotros aquí, si cogemos, por ejemplo, desde este punto, pues toda esta parte de aquí sería la parte que en los dos casos que vamos a analizar iría con la bicicleta de crono. En este caso, me lo voy a anotar aquí en un papelillo, pues mira, serían 27 kilómetros, casi 28, voy a poner más. Vale, teniendo con los 40,06 esto, no valdría. Eso sería lo que tardarían hasta justo donde empieza la cuesta. Si lo vemos completo, pues en este caso, solo usando la DTT, pues tendríamos que hacer esos 35,48 kilómetros, lo hacen en una hora 01,29. Vale, que lo tenéis aquí arriba. Una hora 01,29. Le he puesto un IF de 0,95. No sé, bueno, como van a ser, como vamos a comparar los dos circuitos con los mismos datos, pues da igual que algún dato esté mal o yo lo haya interpretado como mal, porque al final estás comparando con los mismos números. Así que estos serían los datos de la bicicleta de TT, solo usando la bicicleta de crono en todo el recorrido. Ahora, para saber cómo serían los datos usando parte con la DTT y parte con la de ruta, pues como ya he anotado los datos de TT hasta la cuesta, vamos a ver los datos de la ruta desde la cuesta hasta el final. Nos salimos de aquí, vamos hacia atrás, vamos a añadir aquí, para que lo veáis como lo hago, una carrera de solo con la bicicleta de ruta. Entonces me vengo aquí, le doy a añadir carrera, nombre de la carrera, pues mira, le vamos a llamar CRI Tour, solo con ruta, ¿vale? Solo con ruta. Seleccionamos esto, que lo vamos a poner que es una carrera, la bicicleta, pues la que tenemos, la que tenemos ya puesta, que va a ser CRI Tour Ruta, que la tengo ya hecha. Selecciono la carrera que vamos a correr, que es la crono esta, el tipo de terreno, lo ponemos en los dos sitios, lo ponemos iguales, ¿vale? Tanto en la anterior como en esta la misma. Seleccionamos el día, en este caso vamos a poner el viernes en el otro, puse a las cuatro de la tarde, así que yo voy a poner aquí también lo mismo, a las cuatro de la tarde, al 95%, perfecto, ¿vale? Con esto he creado ya la ruta, y ahora vamos a ver los datos que se nos crean al mezclar todo, tanto el corredor, como la bici, como la ruta. Estos números que tenemos aquí ahora son los datos que tendríamos si hacemos toda la crono con bicicleta de ruta. En el caso anterior teníamos una hora 0.1.29 y aquí tenemos una hora 0.4.35, ¿vale? Tenemos ahí una diferencia de varios minutos, y lo que vamos a ver ahora es, está claro que esta iba a ser peor, o sea, con la ruta iba a ser peor, pero lo que vamos a ver ahora es qué pasa desde aquí hacia adelante. Pinchamos aquí, hacemos zoom hacia adelante, y esta sería la parte de ruta. Pues bien, si cogemos la parte de ruta, o sea, la parte de la cuesta con la bicicleta de ruta, tardaríamos en subir esa cuesta 20 minutos con 20. Estos 20 minutos con 20, si lo añadimos a la parte primera que cogimos antes, acordaros que antes cogimos hasta la cuesta, lo cogimos con la bicicleta de crono, ese tramo hasta el que empezaba la cuesta nos daba 40.06 minutos, entonces lo que tenemos que hacer es sumar los 40.06 minutos con los 20.20 que nos da este, y tendríamos pues 60 minutos con 26 segundos. Esos 60 minutos con 26 segundos que tenemos mezclando las dos bicicletas, pues nos da una diferencia, vamos a verlo con el anterior, de más de un minuto. En el caso de hacerlo solo con la bicicleta de TT, como veis aquí en la pantalla, pues tardaríamos una hora 1.29, y en el caso de hacerlo con la bicicleta de triatlón, con la de crono en este caso, la bicicleta de crono, y la de ruta, en vez de 1.01.29, estaríamos en una hora con 26 segundos. Tenemos ahí un minuto y tres segundos de diferencia. Yo lo veo una barbaridad, pero bueno, estos son los datos que nos salen. Entonces, conclusión, ¿qué es más rápido? ¿Ir con la de TT o hacer TT y después ruta? Pues según los números que nos da esto, es más rápido y mejor hacerlo TT y después la de ruta. Y poco más, ya veremos qué es lo que hacen, ya veremos si a alguien se le ocurre cambiar de bicicleta, tampoco sé muy bien si la UCI ha dicho este año que se pueda cambiar o que no se pueda cambiar, yo solo me gustaba ver eso, ver un poco qué pasaría si cambiasen de bici. Habría que contar con esa pequeña diferencia de esa mini transición, o sea, que él se tiene que bajar de la bicicleta y volver a subirse en la siguiente, pero como habéis visto en el vídeo anterior, es algo que se hace muy, muy rápido. Y poco más, si queréis que os explique alguna cosa de las cosas que hemos hablado en este vídeo, por ejemplo, de cómo se utiliza la plataforma de Best Buy Split o algún dato concreto, o cómo he creado la ruta dentro de Garmin, pues me lo ponéis en comentarios y lo podemos ver. Bueno, como siempre decimos, si os ha resultado interesante el vídeo, que le deis a la manita de me gusta, si no estáis suscritos, que os suscribáis. A mí personalmente, me podéis seguir en mis redes sociales en arroba juanpevasque, que subo cosillas muy interesantes. Y ya está, que a ver qué pasa con el tour, a ver quién lo gana, a ver si es tan decisiva como dicen esta crono, y ya veremos a ver qué pasa. Bueno, sé bueno, entrenad mucho, mucho tour, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.